que va a ser una charla, una conferencia en sentido estricto y primero pues ya nos dijo la señora Carmen, ¿verdad? Herege significa el que escoge del verbo griego aireo, to pick up, decimos, seleccionar, choose, ¿verdad? Tomar solamente una parte y dejar otras y este pecado, es un pecado formal, no significa que todos los hereges sean pecadores en el sentido estricto de la palabra, pero el que se da cuenta sí es, va contra la sana doctrina, el título de la conferencia es Hereges y Apóstatas, así pidió el club, este tema lo escogió el Club Antomega Interparroquial aquí de San Diego, ¿verdad? Y Apóstatas quiere decir el que renuncia a Cristo como Dios, acepta a Cristo, por ejemplo, los musulmanes aceptan a Jesucristo como un profeta, los mormones también, de hecho el título de su iglesia tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero no lo aceptan como Dios, los testigos de Jehová también mencionan a Jesucristo, hablan de Jesucristo, pero no lo admiten como Dios, sino como un santo, como un hijo de Dios y nada más. Y es el que renuncia a Jesucristo como Dios, el que renuncia a Jesucristo, el que renuncia a Jesucristo, el que renuncia a su religión en lo más esencial, el que se separa, Apó significa separación, Estata, el que está separado, el que se descomulga diríamos, yo me quito de esa religión totalmente, por eso es más grave que la simple herejía. Pero para el tema de esta conferencia los dos términos se equivalen, solo que la apostasía es mucho más profunda y total, es renegar de Jesucristo como verdadero Dios y consiguientemente de la Trinidad también. Vamos a ver que pues la iglesia fue fundada por Jesucristo como un cuerpo. Ahorita agradablemente platicábamos de la diabetes de nuestro organismo y dice San Pablo que la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo nuestro Señor y como cuerpo tiene que tener anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Aquí hay doctoras, son las defensas del organismo. La iglesia actualmente tiene SIDA. ¿Qué cosa es el SIDA? Falta de defensas. Ahorita ustedes ven aquí en todas partes las iglesias protestantes llenas a reventar y llenas de católicos. Estuvieron llenas de protestantes y se estuvo está bien, bendito sea Dios. Pero no. Y las iglesias católicas con ese terrible sistema que no quieren quitar del registro, del registro económico, aunque sea un dólar diario, pero es un registro que jamás van a aceptar los mexicanos, los centroamericanos y quedan totalmente fuera de la iglesia. En esa mentalidad burocrática, terrible, que hay que cambiar. Y si no se cambia, pues se hunde la iglesia. En lo humano se hunde. La iglesia nunca desaparecerá. ¿Te equivocas? Desapareció en Éfeso. Desapareció en Calcedonia. La iglesia desapareció en Nicea. Desapareció en Costa Quinopla, por decirles, lugares donde se celebraron concilios ecuménicos. La iglesia católica está desapareciendo ahorita en Jerusalén, en Belén, en Nazaret. Los católicos están emigrando, quedan las iglesias, como museos atractivos para turistas. La iglesia católica desapareció en todos los lugares que evangelizó San Pablo, que nace a menor. No. Desapareció, diríamos, para siempre. Que el Papa haya ido a Turquía en uno de sus primeros viajes fuera de Roma y que haya visitado la casa de la Virgen en Éfeso. Pues es un gran hecho. Pero ¿cuántos católicos hay en Éfeso? Seis familias, cuatro familias y nada más. Y familias ligadas a intereses extranjeros, protegidas por los cónsules de otras naciones. Pero ya el pueblo de allí desapareció. Por ello, pues, pensemos un poquito. La iglesia debe desarrollar anticuerpos. Y los tiene el organismo. Los tiene. Pero de nosotros depende. La conclusión, me voy a adelantar con la conclusión, ya. Les digo que hay, según el internet, cifras bien aprobadas, ¿verdad? De derivación cristiana, tenemos ahorita 22.000 sectas. 20.000 fabricadas en Estados Unidos en Norteamérica. 20.000. Es el principal producto de exportación norteamericana. Sectas. Fabricadas en Estados Unidos. De manera que tenemos, tenemos, aparte de esas sectas cristianas, el judaísmo, que cada día se presenta más, sobre todo en los medios de comunicación, que, por cierto, son propiedad de ellos. El Islam, que está invadiendo Europa y Norteamérica. Ya en Nueva York, hace tres días, está una discusión. Si se permite o no se permite una mezquita en el lugar de las torres de Nueva York. Suiza, pues, Estados Unidos dicen, no, la mayoría de la gente dice, ¿cómo? Si son los musulmanes los que tumbaron las torres y ahora, tal vez hay una mezquita. En Suiza, prohibieron la construcción de mezquitas. Pero suscitó, pues, el problema de los derechos humanos. Europa está llena de los humanos. Llena. Y ellos tienen derecho. Es un derecho humano a dar culto a su Dios. Y digo a su Dios, porque no podemos decir que es nuestro Dios, ¿eh? Alá, sí, sí, es un Dios uno. Es un Dios cruel. Es un Dios, con palabras del Papa Benedicto XVI, que está por encima de la razón, o sea, fuera de la razón. Puede hacer cosas que vayan contra la razón. Y que jamás se le podrá aplicar el nombre de Padre. Si ustedes le dicen Padre a Alá, cometen una blasfemia para los musulmanes. Y nunca lo digan delante de un musulmán, porque se ofenden. El decirle, es que Dios es nuestro Padre. ¡Cállese! Usted me está ofendiendo a mí. No blasfeme en mi presencia. Palabras textuales de, pues, un simpático apologista que yo quiero mucho, Scott Hahn, habrán oído hablar de él, ¿verdad? Él y su esposa, una conversión, y a sus narices se le dijo, ¿verdad? No blasfeme delante de mí. No llame Padre a Dios. Que Dios no es Padre. Entonces, son cosas muy duras. El hinduismo. No cree que está aquí. Vayan ustedes a cualquier librería. Barnes y Noble vayan a cualquiera y van a ver la sección de hinduismo. Llena. En sus versiones del Tíbet, de India, de China, de Japón, o mejor, de la New Age, de la Nueva Era. Está lleno. Y permean estas religiones de fondo hinduista las academias de taekwondo, de jiu-jitsu, de judo, de karate. Son ramificaciones de una religión, que entiendanlo bien. Y lo mismo, pues, las personas que tenemos que estar en dietas. Yo también estoy en una dieta muy rigurosa ahorita, ¿verdad? Pero vemos cómo está lleno todo el campo del vegetarianismo, de Greenpeace, del medio ambiente. Está lleno, plagado, de esas sectas hinduistas. La delimitación es muy delgadita en la que vemos nosotros que una cosa es conservar el medio ambiente, otra cosa es considerar a las plantas y a los animales como dioses, que en la práctica ya se está considerando. Un perro vale más que un niño. Un sopilote en extinción vale más que toda una población. Y en la mentalidad práctica, la gente tiene perros y gatos, pero niños no. Y eso, pues, es regresar al paganismo antiguo. El paganismo, también. Hace dos, tres años se hablaba mucho de erigir aquí en San Diego, en el puerto, una estatua inmensa, más alta que el puente de Coronado, que iba a ser del dios del mar. ¿Cuál es? Neptuno. Organizada por los famosos Wicca. Es una especie de brujería, con otras cosas, pero que exaltan el paganismo. Volver al paganismo. Y, pues, ¿qué hablar de los últimos dos extremos en este grande abanico de sectas? El ateísmo, que hasta hace poco, y todavía en China, en Corea del Norte, se habla de un comunismo ateo. Oficialmente Dios no existe. Y se quita a Dios, totalmente, de la escena. Y el satanismo. El satanismo es de marca más católica, ¿eh? Don Satanás, el Samuco, el Lucifer, el demonio, el diablo, el católico, ¿eh? Nunca se hizo testigo de Giovanni Mormonti. Él sigue siendo católico, ¿eh? El demonio católico. Con las misas negras, con los sacrificios humanos, con los tatuajes satánicos, con las perforaciones del cuerpo, con esas camisetas terribles del culto de la muerte, y que se ramifica en esas leyes que van contra la naturaleza. Hoy, precisamente, en los periódicos, ¿eh? En la de Fajardín, con Chachi, ¿sí? Chachi, llévate, lo saco un ratito. ¿Sí, sí? ¿Sí puedes? Ándale. Para que podemos estar un ratito. Ahorita ya se viene, ¿eh? Entonces, ese es el abanico. Decía, el presidente de México, dijo hace tres días, que iba a permitir la discusión sobre si se legaliza o no la droga en México. Un ateísmo anticatólico. Existe un satanismo anticatólico. El satanismo no va contra los protestantes. El demonio nunca va contra la Biblia. Más aún, conoce la Biblia y utiliza la Biblia para atentar a Jesucristo. En los cuarenta días de ayuno, utilizó la Biblia. Y la Biblia la usa todas las sectas contra Jesucristo. Cristo, la obra de Cristo no es la Biblia. La obra de Cristo es una iglesia. Una. Entonces, vamos a comenzar la historia de veinte siglos. Rapidito va a ser. Viendo, pues no al azar, pero sí las principales sectas que reciben ese nombre de herejías o apostasías. Con una breve explicación. Y comenzamos con la Biblia, el Nuevo Testamento. Ya nuestro Señor Jesucristo hablaba que no venía a abrogar la ley ni los profetas, sino a completarlos y perfeccionarlos. Y nos habla de falsos profetas. Que vienen disfrazados de ovejas, con piel de oveja. Pero son lobos rapaces. Y el buen pastor defiende sus ovejas. Y sus ovejas lo conocen y él conoce a sus ovejas. Y da la vida por sus ovejas. Y deja las noventa y nueve por la oveja perdida para buscar. Nos dice nuestro Señor que estemos muy atentos. Y ya en los hechos de los apóstoles encontramos un primer jefe de herejes. Simón mago. Se topa con San Pedro y San Juan y ve que al imponer las manos viene el Espíritu Santo en forma milagrosa. En aquellos tiempos, en aquel tiempo se ocupaban los milagros. Ahorita ya no se ocupan en ese sentido. Y entonces quiso comprar ese poder. Te doy dinero y véndeme ese poder espiritual. Se llama la simonía. Hubo otro grupo, los judaizantes, que obligaban para recibir a Jesucristo, primero tienes que recibir a Moisés. Y hacer todos los ritos. Para ser cristiano, te tienes que hacer judío. Y es un yugo espantoso. Y luego los nicolaitos, nos habla San Juan, era la inmoralidad sexual. Santo Tomás y otros padres de la iglesia nos dicen eran hombres que tenían muchas mujeres y mujeres que tenían muchos hombres. La promiscuidad sexual. Y nos habla San Juan del anticristo y de muchos anticristos. ¿Quiénes son? Lo explica. Los que no aceptan a nuestro Señor como Dios, como Mesías o como verdadero hombre. Entonces, vamos a ver, desglosando, qué pasó con esas raíces que ya se encontraban al nacer la iglesia. Se encontró ya con enemigos. El enemigo principal, como decía la señora presidenta, fue los judíos. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ya se sabe históricamente, las persecuciones comenzaron por instigación de los judíos. Lo encontramos en el martillo de San Policán. Contextualmente dice, los judíos asusaron. A San Pablo también en la ciudad de Éfeso. Las mujeres judías pudientes de la alta sociedad organizaron una persecución. Y dondequiera que iba San Pablo, eran los judíos que lo combatían. De ahí viene, pues, esa lucha secular terrible contra la iglesia de Cristo. En este método que escogí, vamos a ver la historia. Pero de ahí sacaremos derivaciones y raíces para explicarnos la situación actual, que no hay nada nuevo. Para ser hereje, se ocupa tener mucha cabeza. Y no cualquiera puede ser hereje. Lo único que hacen es repetir, por ejemplo, testigos de Jehová, qué cosas son. El arianismo, del siglo III. Ario decía, Jesucristo no es Dios. Y no hay trinidad. Y eso lo están repitiendo ahora los mormones y los testigos de Jehová. Y ustedes ven la génesis histórica en Estados Unidos de cómo se fabrican las sectas. Ahora es a lo descarado. Una persona dice, tengo capital, voy a investir este capital. Voy a hacer una iglesia nueva. Y contrata un conjunto de especialistas. Hay compañías que se especializan en eso en Estados Unidos. Fabriquenme una religión para los nuevos fraccionamientos de San Diego, por ejemplo. Y entonces se hacen estudios de quiénes están comprando casas, qué nivel, a qué denominaciones pertenecen, qué tipo de trabajo tienen. Y se busca con una técnica que llamamos de mercado, mercadotecnia. El target. ¿Qué cosa es el target? Es el blanco. ¿A quién se destina esta iglesia? ¿Qué servicio necesita? Un asilo de arcianos, tal vez. Una guardería para perros y gatos. Ah, también para niños. Una escuela, café y donas. ¿Y qué tipo de pastor? Son negros. Ah, pues un pastor negro. ¿Qué tipo de doctrina? ¿Cuáles puntos sí tocar? La Biblia da para todo, ¿eh? De ahí puedes sacar lo que quieras. ¿Y cuáles puntos nunca tocar? Prohibido tocar. Y te forman hasta el pastor. Y tú les pagas. Y ya tienes tu iglesia. Y hasta el nombre te lo buscan. Y te la afilian a alguna rama protestante. Sobra quien quiera. Y esas son las iglesias nuevas. Y tienen un éxito fenomenal. Están llenas. Antes de construirla, ya tienen todos sus adeptos. Y hay toda una compañía que es para, no solamente para fundraising, sino para colectar los miembros. Los conectan y logran éxitos fantásticos en lo humano. Pero son falsas. No es la religión de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues en la Tiberaz, vamos a ver. En el primer siglo. Ya mencionamos los del Nuevo Testamento. Y la iglesia responde el año 51, fíjense bien. Antes de que se escriba ningún libro del Nuevo Testamento, tal vez. Ya la iglesia responde con una reunión de los apóstoles, de los obistos, que se llaman concilios ecuménicos en la ciudad de Jerusalén. San Pablo, San Pedro, Santiago son los que se mencionan. San Juan es lo más evoluta. Cuatro. Y los demás, ¿dónde estaban? Ya repartidos, predicando en todo el mundo. ¿Y qué dicen ellos respecto de los judaizantes? Que obligaban, para recibir a Jesucristo, que se circuncidaran. Que observaran todas las leyes de la dieta judía. Los judíos tienen unas dietas muy rigurosas. Se llaman kosher. Si ustedes van a cualquier supermercado, busquen ahí comida judía, kosher, y traen en hebreo. En México también ya es obligatorio. Que no se mezcle la leche con la carne, es lo principal. Ni siquiera en los cubiertos, ni siquiera en los platos, ni en los vasos. Si un plato es para carne, jamás lo vas a usar con productos de leche. Que tienen alacenas separadas, ollas separadas, etc. Dice Cristo nuestro Señor, nos dice la respuesta muy clarita. No es lo que entra ahí. Es lo que sale. Eso es lo que cuenta. ¿Entró y está limpio o no está limpio? No es eso lo que Dios quería. Y el judaíno se fue por allá. La respuesta es, no debemos imponerle más cargas. Y dice, ni nosotros ni nuestros padres pudieron con todas esas leyes. ¿Por qué se las vamos a poner a otros que no son judíos? Nada más por caridad, por respeto a los otros. No coman animales sofocados. Porque eso les daba repugnancia, güey. Porque si están los judíos enfrente de ellos, nunca comas eso. Y cásense por la iglesia. Eso, las órdenes que les dio. Y no coman la carne ofrecida a los ídolos. En aquel tiempo no había carnicerías. El templo era la carnicería. El templo era el banco. El templo era el depósito, la caja fuerte del pueblo. Los sacerdotes tenían muchos oficios. Hablamos de los sacerdotes paganos. Y el principal oficio, en arameo por ejemplo, el nombre de sacerdote significa carnicero. Sabaj. Sacrificio es sabaj. Es el que mata. El que mata el animal. Y ofrece a los dioses un pedacito. Y lo demás se vende en el mercado. ¿Queda algo de eso? Fíjense que en Barcelona ya no van a torear los toros. En Barcelona, en Cataluña, estos hombres se les quitó lo español. Pero en toro se ofrece siempre a una dama. Las que han ido a corridas de toro clásicas, ¿verdad? Antes se ofrecía a un dios o a una diosa. Bueno, han cambiado las cosas. Pero en el fondo, ¿a dónde se llevan? Como dicen, yo ya estoy para el arrastre. ¿Qué cosa es el arrastre? Cuando matan ya al toro, lo arrastran. ¿Y a dónde lo llevan? A la carnicería. Está limpia esa carne. Es buena carne, ¿no? Y entonces, así era antes. Pero los judíos se escandalizaban. San Pablo dice, el ídolo no es nada, dice. Tú puedes comer esa carne. Pero, si hay un judío, no comas esa carne. Por caridad. No porque la carne esté mala. O porque te vayas tú a adorar a aquel ídolo. Porque comes esa carne, ¿no? Si no por tu hermano que se ofende. No lo hagas, ¿eh? En Francia se comen los caracoles del jardín, ¿eh? Los escargotes, ¿no? Y yo una vez vi un francés en frente de mí que se los... Aquí los vete también, ¿eh? En el francés, ¿no? Y de veras lo dije yo, ay, nos vamos a cambiarlos de mesa. Y me cambié de mesa. Ah, sí. Cómete tus caracoles. Voy a gusto tú. Pero yo ser mexicano, yo no comer caracoles, ¿eh? Y tal vez otras personas también sean cuando comemos el menudo, por ejemplo. Nuestro menudo, pues, son las menudencias, ¿eh? Minutus, ¿eh? Los franceses decían, está en cuestión de carnicería, decían, está la charcuterie. La charcuterie, ¿qué cosa es? Son las vísceras, ¿eh? Y los mexicanos, vamos, somos muchos de comer vísceras, ¿verdad? Le damos al perrito, ¿eh? Las tripas, al perrito, ¿no? Claro, hay taquitos de tripa, como un antojo, pero... Pero la gente normal en México nunca comía taquitos de tripas. Es para los borrachitos. El menudo de Colima, mi tierra, ¿eh? Es que son tan grasosos que necesitan tequila. Y los chicharrones también. Los chicharrones, generalmente, pues, es lo que quedó del animal. En el fondo es casi que se usaba para cuero. Pero también se puede hacer para chicharrones. Nadie dice que no, pero son un antojito de día de campo. Nunca van a servir en un baquete. El primer platillo, chicharrones. No, no es una comida elegante. El menudo menos. En Colima, les decía, el menudo era para los borrachos, nada más. Y de una gente que si viera menudo, pues, oye, qué prestigio tiene tu familia, ¿verdad? Menudo se come a los crudos y los borrachos, ¿verdad? Entonces, así era. Y esa fue la primera herejía que la Iglesia combatió fuertemente los judaizantes. Seguirán a lo largo de toda la historia. Y en la conferencia de la Inquisición vimos como los judaizantes, ¿eh? Que se siente en la mesa de honor. El doctor Murra, que me ha salvado la vida en varias ocasiones. Siéntese aquí, frente a la Mare Superior. Pues, hija, y tráyale algo de comer rico, ¿eh? Vengase, ¿eh? Entonces, vamos al segundo siglo, que va del año 100, 101, digamos, al 200. ¿Qué pasó en ese segundo siglo? Tenemos una terrible herejía que todavía existe. El Gnosticismo, la Gnosis, que significa el conocer, el conocimiento. ¿Qué viene también del Oriente? Viene de India. Es el hinduismo pasado primero al judaísmo, donde produjo la Cábala. Él me obsequió 30 volúmenes en hebreo, ¿verdad? Y en arameo de la Cábala, ¿eh? Me agradezco, doctor, ¿eh? Es difícil la Cábala, ¿eh? Está en un arameo abreviado, muy difícil de entender. Y tiene cosas terribles, ¿eh? Es base de la masonería, por ejemplo, de las sociedades secretas. Y sigue el día de hoy. Entonces, la Gnosis nos habla de naturaleza, no de gracia. Ahí no entra la gracia para nada. Todo es cosmología. Y los seres humanos estamos divididos en tres castas. Igual que en India, hay castas de los brahmanes, que son los ricos, los sacerdotes, los guerreros, los comerciantes, los agricultores y los parias, los que ni a casta llegan, ¿eh? Los outcastes, decimos, fuera de las castas, ¿eh? Y, como ellos tienen la reencarnación, la metempsicosis, la transmigración de las almas, ni se preocupan. De ahí el fatalismo de los hindúes. En esta existencia me toca ser pobre. La que sigue, ahí nos pagamos, ¿eh? Es un fatalismo espantoso. Y eso, por ejemplo, el Juggernaut, ¿qué cosa es? Es un carro grande con unas ruedas terribles, donde traen a los ídolos en el río Ganges. Y van millones de hindúes. Y para ir al Nirvana y salvarte de los ciclos de reencarnaciones, te avientas debajo, que te triture ese carromato enorme. Y eso no sale en los periódicos. Allá cada cuando, cuando son ya medio millón que se suicidan, entonces sí sale en algún periódico. Pero normalmente son diez mil, quince mil, eso ni sale en los periódicos. En India sí es, ¿no? Pero ellos están seguros de que se van derechito al Nirvana, que es la desaparición de todo. Pues eso entró al judaísmo. Y del judaísmo penetró en el cristianismo. De ahí tenemos los escritos de Nad Hamadi. Yo hice mi doctorado en esos escritos, y ahorita estoy otra vez metido ahí, hasta el tuerto. De donde proviene el Evangelio de Judas, del National Geographic Magazine, que salió hace cuatro o cinco años y dio tanta lata, ¿verdad? Son muchísimos escritos. Y ya se conocían. Donde se habla de tres castas de personas. Los espirituales o neumáticos. Los psíquicos o animales. San Pablo dirá, el hombre animal. Y los gílicos o materiales. Los hombres neumáticos son los que se van a salvar. Esos provienen de los eones celestiales. Existe un Dios que creó una emanación, que no es la Trinidad, no es el Hijo, sino como un desecho de Dios, que creó otro, y otro, y otro, y otro, como esferas, que son los astros en la concepción antigua, la tierra era el centro del universo, y los demás eran esferas que conglocaban a la tierra. Esas esferas son ángeles. Y el último se le ocurre crear la materia. Y la creó mala. La materia es mala. El matrimonio es malo. La carne es mala. La vida es mala. O sea, todo es negativo. Hay una... mucha semejanza con Buda, ¿eh? Para Buda, todo es malo. ¿Qué debes hacer? Concentrate en una meditación. Pero no vas a meditar Dios, su belleza, su grandeza. No, no, no. Vas a tratar de quitarte todo, desintoxicarte espiritualmente, para que llegues a la nada, al vacío. O sea, al suicidio. Es terrible. Siquiera el Buda de los chinos, siquiera es gordo. Cachetón y comedor. Pero vean el Buda de los hindúes, ¿cómo es? Flaco. Esquelético. Terrible. Ese es el ideal. Pero en el cristianismo, que tiene mucha alegría el cristiano, esta secta pegó de otro modo. En cierto modo, peor. Los hombres espirituales son como el oro. Tú eres una perla preciosa. Y toma palabras del evangelio. Ahí están los apócrifos, que la iglesia condenará. Y que han estado surgiendo, gracias a Dios, nos ayudan a entender la verdad de lo que enseñaba la iglesia. Con esas aberraciones espantosas de los apócrifos. Apócrifos son escritos escondidos. Que se hacían porque la autoridad eclesiástica los quemaba. No los permitía. Pero, serpenteando, se lograron conservar. En Qumran tenemos algo, pero sobre todo en Egipto. Entonces dice, tú eres oro. Un pedazo de oro, aunque caiga en el fango, en el excremento de los animales, sigue siendo oro, ¿sí o no? Entonces, tú nunca vas a condenarte. Tú, hagas lo que hagas. Estés en los pecados más graves, tú siempre te vas a salvar. Ahí Lutero, como que brinca y canta, con una frase que decía Lutero. Si tú crees en Dios y aceptas a Jesucristo como tu salvador. Lo que dicen los protestantes el día de hoy, ¿no? Tú ya estás salvado. Y peques o no peques, no importa, ya estás salvado. Y dirá Lutero en latín, ¿eh? Peca fortiter, se crede fortius. Peca fuertemente, con tal que creas más fuertemente. Quintos años. Es Lutero, ¿eh? Es textual. Ahora, vemos a Calvino. La misma consecuencia. Calvino dice, Dios ya sabe los que se van a condenar y los que se van a salvar. Y está la Iglesia del Nazareno, por ejemplo. Todas las iglesias calvinistas. Todo lo que es Escocia, lo que es Sudáfrica, parte de Australia. Y eso es típico. El racismo basado en la religión. Estados Unidos es calvinista 100%. En inicios era así. La prosperidad es un índice de tu salvación. Vean los estados católicos todos atrasados, primitivos, ¿no? En cambio, nosotros somos así. ¿Y qué viene siendo eso? Si tú te vas a salvar, las obras no cuentan. Acuérdense que el protestatismo es sólo la fe, sólo la gracia. Las obras buenas no cuentan. ¿Cuándo van a ver ustedes en los testigos de Jehová un orfanatorio? ¿O un leprosario? ¿O un refugio siquiera para los adictos? No. Los protestantes sí. Las buenas obras sí las hacen los protestantes. Pero no para salvarse. Sino como una devoción. No necesitas eso. El católico sí. Si no haces obras buenas, no te salvas. Muy bien. ¿Quiénes son los hombres animales, los psíquicos? Los que Dios hizo para que trabajaran en este mundo e hicieran que los espirituales se salven. O sea, esclavos a nuestro servicio. Que pueden ayudarnos para que no nos salven. Y por último vienen los animales. Digo, los gílicos, los materiales. Es carne de cañón. Esos no cuentan. Son esclavos. No sirven para nada. Entonces, es una religión terriblemente discriminatoria. El gnosticismo es únicamente para los iniciados en los misterios. Para una elite escogidísima que generalmente es secreta. Y el gnosticismo está la base de la masonería y de las sociedades secretas. Siempre, vayan con los rosacruces, van a decir, pues esto no es para todos. Es nomás para los iniciados. Y tú eres de esos. Y te van agarrando, te van trayendo, te van iniciando hasta que ya no te puedes zafar. Y ahí quedas. La historia no lo está diciendo. Hubo en el segundo siglo otra secta que se llamaron los docetistas. Doqueo, doxa, significa la opinión, lo que brilla, la gloria, lo que se ve por juega. Entonces, decían, Jesucristo no sufrió en la cruz como Dios. Jesucristo no tenía cuerpo. Aparentaba tener cuerpo. En la cruz, él era Dios. Sí apliquea que era Dios, pero no era hombre. Era Dios que vino. Y cuando fue en la crucifixión, Dios se desapareció. Y quedó nada más un hombre ahí, el hombre Jesucristo, que es el que murió y todo. Pero Jesucristo era un fantasma. Por eso, en el Evangelio, cuando camina nuestro Señor sobre el mar, ¿qué les dice ellos? Es un fantasma. Y él responde, no soy un fantasma. Esto es en el Evangelio de San Juan, que fue escrito ya en tiempos de esta secta. Y ellos, pues, van a desembocar unos siglos después en lo que llamamos nosotros el monofisismo, que todavía perdura. Aquí en San Diego, por ejemplo, están los caldeos, que son católicos, y los asirios. Los dos son de Irak. Está lleno San Diego, el cajón. Los asirios son monofisistas. Ellos dicen, Jesucristo tiene una sola naturaleza, la naturaleza divina. Entonces, ¿cómo se explica? Pues, no explica. Ellos dicen, pues, no sabemos cómo. No, la Iglesia quiere explicaciones en lo que se puede razonar. Tenemos que razonar. Ahorita vamos a llegar allá. Pasamos al siglo III. Son cosas más prácticas. En el norte de África, hay muchos herejes, y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con agua. Y, después, se convierten al catolicismo. Regresan a la Iglesia Católica, y algunos sacerdotes los quieren volver a bautizar. Por ejemplo, aquí en San Diego, si uno está bautizado con los luteranos, estamos segurísimos que, al menos en San Diego, los luteranos, bautizan con agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les pregunto a ustedes, ¿ese bautismo es válido, sí o no? Sí. Y si se hacen católicos, ¿se les tiene que volver a bautizar? No, señor. En México sí, ¿eh? Porque en México, los luteranos de México, todos son antiguos católicos, que se hicieron protestantes por chaquetriadas, por muchos motivos, y muchas veces es una homedia, y el bautizo ni saben cómo lo hacen. Entonces, en México sí, a todas las sectas protestantes, cuando uno se convierte, si no te consta de que fue hecho el bautismo con agua, en nombre del Padre y Espíritu Santo, tienes que volver a bautizar. Yo, sacerdote, he bautizado muchísimos, ¿verdad? Bajo condición. Si no estás bautizado, te bautizo, ¿verdad? Sí, ya estás bautizado. ¿Y qué está debajo? Roma, el Papa, le responde, fíjese, a San Cipriano, nada menos, ¿eh? Estás equivocado, San Cipriano. No los bautices. Ya están bautizados. Ese bautismo es obra de Jesucristo. No es obra del sacerdote católico o del ministro protestante. Es obra de Jesucristo, porque es auténtico bautismo. Es una cosa muy bella, muy hermosa. Pasamos al siglo IV, del año 301 al 400. ¿Qué pasó? Ya dijimos, el concilio de Nicea contra Arrio, contra los testigos de Jehová de aquel tiempo, negaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y, por consecuencia, también la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo responde la Iglesia? A través de un grande santo, San Atanasio, que sufrirá muchísimo por esto, obispo de Alejandría. Un grande santo. La Iglesia dice, Jesucristo es Dios. En el Evangelio dice él, a ver, madrecitas, ¿cómo va? En Arjé, en Jolobos, en Jolobos, en Prostonteos, en Jolobos. En el inicio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Si van a la Biblia de los testigos de Jehová dice, y la palabra era un Dios. Le cambia, le cambia. Ahora, la Iglesia siempre ha dicho, Jesucristo, el verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios. Cuando Santo Tomás, el incrédulo, se pone en las rodillas, y Cristo le dice, mete tu mano aquí, mete tu dedo acá, ¿cómo responde? Lo que nosotros decimos al levantar la hostia del sacerdote, ¿cómo? Señor mío. Señor mío. Y Dios mío. La Iglesia siempre. Entonces, condena a Ario. En ese mismo siglo, otro concilio en Constantinopla, contra otros herejes, que ahora van contra el Espíritu Santo. Se llamaban los neumatómajos. Los majos significa guerra. Los que hacían la guerra al Espíritu Santo. Le decían que no era Dios. La Iglesia dice, siempre, por eso, miren, los judíos y los protestantes, después, en la otra conferencia que les di también, sobre los libros que echaron fuera de la Biblia, ¿por qué echaron fuera el libro de la sabiduría, el libro del Eclesiástico? ¿Por qué? Porque ahí se habla de la segunda persona de la Santísima Trinidad y del Espíritu Santo como una persona. Ese siempre lo reconoció. Pasa ese siglo y llegamos al siglo más duro de las herejías, pero el que estuvo más lleno de santos y doctores de la Iglesia. Es el siglo V, del año 401 al 500. Ahí vemos a San Agustín, a San Jerónimo. Ahí vemos a San León Magno. Ahí vemos esas grandes figuras como San Basilio, San Gregorio de Niza, San Gregorio Nacianceno, San Cirilo de Genusalén. Bueno, el primero, hay un hereje, Pelagio, los pelagianismos, todavía están en el día de hoy. No existe pecado original, el hombre se puede salvar solo, no necesita de la gracia de Dios. Pero esto pasó a la doctrina Montessori, a Juan Jacobo Rousseau, claro, aplicada por profesoras católicas. Se le quita el veneno, pero en sí, la doctrina de Juan Jacobo Rousseau, ¿cuál es? En el Emilio, habrán pedido, es un libro de pedagogía escrito por un hombre que en el fondo es pelagiano, que dice, el niño es bueno, aquí tenemos dos, no lo corriga, no le digas nada, déjalos crecer solitos, ellos van a ser buenos. El hombre es malo por la sociedad que lo echa a perder. Pero si en una isla solitaria dejaras a un niño solo, sería un santo, sería un sabio, déjalo solo. Esa es la pedagogía moderna. Deja al niño que haga lo que quiera, dale por su lado, no lo contradigas, lo vas a traumar, lo vas a frustrar, déjalo. ¿Y cuál es el resultado de esa generación de pedagogos? En México, dice el presidente, ahorita, el Z de hoy, no sé de cuándo es, el viernes, ¿no? Dice que ya son treinta mil muertos en cuatro años, asesinados. Treinta mil. Y ocupamos el segundo lugar después de Chihuahua. Nos gana Ciudad Juárez, pero luego sigue Chihuahua. Terrible, terrible de asesinatos, ¿no? Todos esos fueron educados con esta pedagogía. Deja al niñito, mira ya quebró la goza, déjalo pobrecito, mira se está chupando los dedos, déjalo. No, el pelagianismo dice eso. El hombre déjalo solito, se puede. Ese dice, no señor, tenemos el pecado original, tenemos un desorden dentro. Será San Agustín que combate a los pelagianos, acuérdense que San Agustín fue gnóstico, fue maniqueo. Ahorita veremos el maniqueísmo. Esa es una herejía que viene ahí. Otra herejía, precisamente, el maniqueísmo. Esto viene de Persia. Persia es una parte de India, pero tiene una religión diferente. Es indoeuropea, perdón, de la misma raza de nosotros, de los latinos, de los griegos, de los germanos, de los eslavos, de los celtas. Y tiene un dios bueno y un dios malo, pero igual de poderoso que el dios bueno. Eso es en Irán, y todavía existe esta religión. Y pasó a la masonería y a las sociedades secretas. Lo tenemos aquí en Tijuana, lo tenemos aquí en San Diego. A veces gana el dios bueno, pero a veces gana el dios malo. Y esos dos principios se disputan al hombre. Y el maniqueísmo tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque te da por tu lado. Si el gnosticismo te daba por tu lado, diciéndote que tú eres un elegido y hagas lo que hagas, te vas a salvar. Aquí, las cosas malas que haces, pues se las ofreces al dios malo. Tenemos un ejemplo actualísimo. La Santísima Muerte. Trae aquí su brazalete y besitos a la muerte, besitos a la muerte. Por ti voy a matar. Por ti voy a secuestrar. La Santa Muerte es el dios del mal, que justifica todas las cosas malas. Y para que esté contento y te premie, haz cosas malas. Las pandillas salvatruchas. Para ingresar a una pandilla que viene de El Salvador y que está lleno en Estados Unidos. Acuérdense que hay más salvadoreños fuera de El Salvador que allá. Y viven en Estados Unidos. En esas pandillas, para poder entrar, ¿el requisito cuál es? Asesina a tu madre o a tu hermana. Y solamente así puedes entrar a esa pandilla. Y son chamaquitos. Pero para nosotros, la Iglesia dice, es un ángel caído, que está debajo de dios. No está al mismo nivel de dios. Solamente hay un solo dios. Por eso el credo, miren, está muy bien dicho. Creo en un solo dios. No es creo en dios. Sino en un solo dios. No hay dos dioses. Esto va contra el malingueísmo. ¿Qué hizo la Iglesia? El año 321, el concilio de Nicea contra los testigos de que va a dar el tiempo. El año 381, contra los que iban, contra el Espíritu Santo. Y el 431, en el siglo V, el concilio de Éfeso contra Nestorio. ¿Qué era Nestorio? Igual que Judas. Era un obispo. Les decía de Judas. ¿Quién era Judas? El señor obispo don Judas Iscariot. Que fue un hereje. ¿Sí o no? ¿Era obispo o no? Sí. Nestorio era obispo. ¿Y de dónde? De Constantinopla, de Bizancio, de la capital del Imperio Oriental. Pero él tiene una herejía. Él dice, en Cristo hay dos personas. La persona divina, que es el hijo, y la persona humana, que es el hijo de María. Y María es madre únicamente de Cristo. Le responde el concilio, María es madre de Dios, Teotopos. Porque en Jesucristo nada más hay una persona con dos naturalezas. Con dos voluntades. Con dos entendimientos. Con una alma humana. Pero es una sola persona. Esto es difícil de entender. Es un misterio, pero es un misterio de amor. Y luego, el año 451, el concilio de Cancedonia, contra los monofisitas. Que decían, en Cristo hay una persona y una naturaleza. Mentiras, dice el concilio. Hay dos naturalezas. Una sola persona. Vamos a ver. En nosotros, como seres humanos, yo tengo una naturaleza y soy una persona. Pero tengo tres facultades. Memoria, entendimiento y voluntad. Esto ya hemos hablado muchas veces. ¿No? Jesucristo tiene una persona y dos naturalezas. ¿Eh? Humana y divina. La Santísima Trinidad son tres personas y una naturaleza. La naturaleza divina. Entonces, esto es como algo donde quedó la bolita. No. Es muy sencillo. Muy sencillo. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. En cuanto que tenemos entendimiento, memoria y voluntad. Pero mi entendimiento soy yo. Mi memoria soy yo. Mi voluntad soy yo. Mi memoria no es mi entendimiento. Mi entendimiento no es mi voluntad. Ya lo hemos explicado mucho. Así es en Dios. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. Entonces, eso lo definió la Iglesia. Viene el 475. Otra herejía. La predestinación. Ya habíamos visto algo de eso. Los herejes siguen con ese duro y duro. Viene, los herejes nunca se acaban. Se esconden. Porque hay mala fe. Y no se convierten. Por eso la inquisición era importantísima. Que investigaba. Porque se disfrazan. Y después de varios años, vuelven a salir. Cambiando la etiqueta, pero no cambian la maldad. Quieren destruir la Iglesia de Jesucristo. Son antimicrobios que se meten. Pero la Iglesia tiene al Espíritu Santo. Que a cada momento está dando la respuesta necesarísima. La predestinación, dice la Iglesia. Dios no te va a quitar tu libertad. Si tú te condenas, va a ser por culpa tuya. No porque Dios dijo. Si tú te salvas, va a ser por mérito tuyo. No porque Dios te salvó. Dios te creó sin tu consentimiento. Pero no te va a salvar sin tu consentimiento. No. Te tiene que costar tu salvación. Ahora que me duele todo el cuerpo. Ay, doctor, eh. Pues se lo ofrezco a Dios. Y digo, ¿cuánto sufriste tú, Señor? En todo lo que estamos sufriendo. ¿A poco no? Unirnos a Jesucristo. Tú sufriste más que nosotros, Señor. Y es el cuerpo nuestro que nos da la capacidad de merecernos el cielo. Bendito cuerpo que puede sufrir. Y dice San Pablo, lo crucifico. Me gasto y me desgasto. Para salvar mi alma. Y para salvarlos a todos ustedes. Bueno. En ese siglo, el año 495, surgen las primeras listas que tenemos. Seguramente ya había más. De los libros prohibidos. Se llaman, ya les dije, ¿cómo? Apócrifos. El evangelio de Judas. De Tomás. El evangelio de Pedro. El evangelio de Pablo. El evangelio de María Magdalena. Apocalipsis de Judas. Apocalipsis de Mateo. Apocalipsis. Hechos de los apóstoles, etc. Yo hice mi tesis sobre uno. Se llama Hechos de los apóstoles. De Pedro y de los doce apóstoles. En Copto. Fue la primera vez que se publicó ese libro en latín. Yo lo traduje. ¿Verdad? Y. Pues. Son patrañas. Son historias. Son leyendas. Donde salen milagros. Algunos son por edificación. Por ejemplo. El proto evangelio de Jacobo. Habla de San Joaquín y Santa Ana. Ahí tenemos los nombres. Habla de infancia de Jesús. Que hacía pajaritos de barro. Le soplaba y volaban, etc. Son leyendas. Edificatorias, sí. Pero más bien por curiosidad. Los apóstoles.